Los Errantes de Chucky Bamba amigos, podemos escuchar un poco su música porque son famosos estos personajes. Amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo, una nueva aventura. Ya nos estamos dirigiendo a Cañón de Cotahuasi desde Arequipa, de hecho a una de sus provincias, La Unión, su capital Cotahuasi, en esta hermosa región de la ciudad blanca de Arequipa. Así que día soleadísimo amigos, allá tenemos el volcán Misti, se logra ver al lado derecho. Y nada, muy bueno, hemos estado unos días por acá, después de Rally Caminos del Inca, pero ya nos vamos amigos de viaje, mi destino Cañón de Cotahuasi, entrar a Paracas, Lima y regresar a Ancash. Así que amigos, muchas gracias a todos por acompañarme, por comentar, compartir, darle me gusta a nuestros vídeos y por ayudarnos. Realmente estoy muy agradecido. Ya salí de la ciudad amigos, estamos entrando a la Panamericana, luego para meternos a Pedregal y hacer el desvío con dirección a Cotahuasi. Nueva ruta para mí amigos, y para ustedes también. Increíble panorama soleado, por esta parte desierto árido, pero nada, muy buena. Estamos entrando ya a La Joya, esta es como yendo de Arequipa a Lima, y nosotros vamos a hacer el desvío amigos, desde Majes Pedregal a la derecha, con dirección a Cotahuasi. No vamos a entrar a Camana, así que vamos a tomar esta ruta nueva, según GPS. Espero que no me mande por una montaña desconocida y desolada, pero bueno, eso nos gusta, y hay que tratar de divertirnos disfrutando del viaje, del paisaje. He decidido meterme por los Andes, por el corazón del Ande peruano, Cotahuasi, por el cañón, uno de los más profundos del mundo, va a estar increíble el paisaje por ahí. Pero primero vamos a llegar a los errantes de Chukibamba, amigos, a este pueblo Chukibamba, que tiene mucha historia musical, justamente por este grupo de los errantes de Chukibamba, y ese nombre, pues, me acuerdo, ¿no?, porque escuchábamos, es muy conocido en Perú, los errantes de Chukibamba, y vamos a conocer su pueblo, y compartirles un poco más de su cultura, de su paisaje, su gente y su música, ¿no? Vamos a Aplau, amigos, bienvenidos a la provincia de Castilla, ahí está, Valle de Majes, Caravení, esta ruta ya es nueva para mí, amigas, nunca lo he hecho, así que vamos a conocer juntos, está haciendo fuertísimo solcito, de hecho, vengo transpirando un poco, pero bueno, vamos a ver dónde almorzamos, y ya son la una de la tarde. Tremendo paisaje, amigos, ahí se observa el Valle Majes. Ahí está, amigos, el valle es extenso, se va por toda la quebrada hacia arriba, mucha producción. Estamos entrando a Pedregal, amigos, muy bonito, ahí se ve el pueblo. Aquí está. Ahora vamos por todo el margen del valle, amigos, un buen tramo, casi de 50 kilómetros, valle arriba, para meternos a este pueblo Chukibamba. Me parece que al frente es el pueblo de Aplau, quería contarles, amigos, que en toda esta zona del valle hay bastante camarones, y el plato tradicional típico de esta zona es, pues, chupe de camarones, ¿no? Muy bueno. Sería, hubiera sido genial probar, pero lamentablemente no he visto un restaurante que esté abierto, que esté vendiendo chupe, pero me parece que en las mañanas y en las tardes, hay más, eso. Bueno, estamos llegando a Aplau y me parece que vamos a hacer desvío por acá, amigos, de frente a la derecha, no sé si vamos a subir por la montaña. Aquí está el desvío, Chukibamba de frente, Piraco a la izquierda. Nosotros nos vamos por acá, amigos, Chukibamba, 49 kilómetros, Cotahuasi, 194. Bueno, ahí había letrera informativo, el panel informativo. Entiendo que nos vamos a meter por eso, por medio de esas montañas, amigas. Debe haber como un valle también, por ahí, no sé, o ya sea, tal vez, desierto, porque los pueblos están quedando atrás. Y vamos a entrar a una zona escampada, me parece. Disminuye a la velocidad tramo sinubosa. A tener en cuenta... Tramo sinuoso. Bienvenidos a Condesuyos, tierra donde nadie es forastero. El arco de bienvenida, amigos, a la provincia de Condesuyo. Hay que meternos entre montañas, estamos en subida. La máquina sufre un poco. Combustible, consume notorio. Más atrás quedó la montaña. Tenemos lomas, lomas, pero desértico. Observen por dónde venimos subiendo. Está durísimo este tramo de montaña, montaña, pampa, desértico. Y subida, lo que no me gusta. Venimos subiendo bastante tramo ya. Y hay que seguir, miren, hacia arriba. Hay que meternos... Bueno, está durísimo este tramo. Aquí observen toda esa montaña de abajo. Se logra ver un poco y seguimos de subida todo el tramo. Está bastante durísimo este. Ya mi combustible se bajó notoriamente. Amigos, hemos llegado a Chukibamba, distrito de la provincia Condesuyos. Y su capital, este, Chukibamba. Vamos a llegar al distrito. ¿Qué tal está? ¡Rayos! Había un hueco profundo. ¿Por qué no ponen señalización? Bueno, me metí. Y estamos... Piña, está cerrado. No entiendo por dónde entrar. Llegamos a Chukibamba. Vamos a conocer un poco más de este pueblo. Los errantes de Chukibamba, amigos. Podemos escuchar un poco su música. ¿Por qué? Son famosos estos personajes. Muy conocidos de los años 50. Nace este grupo de la música andina del Perú. Soy uno más en tu vida, un pasajero en tu camino. Escuchen las letras. Soy uno más en tu vida, un pasajero en tu camino. Muy buena. Y este grupo se hace famoso rapidísimo. En los años 60, 70, ¿no? 80, 2000. Y nace en este pueblo, Chukibamba. Por eso se conoce como los errantes de Chukibamba. El señor de aquí es Antonio. No sé si aún vive. Me parece que ya no. O la verdad no sé. Gilberto. Ahí está. Y Plinio. Plinio creo que ha muerto el 2021. He estado leyendo por ahí. Pero muy buena su música, amigos. Escuchen. Les recomiendo. Señor, buenas, buenas. Señor, los errantes viven todavía y ya no hay. Ya no. ¿Ya no viven? ¿Los tres ya han muerto? Creo que sí. Uno nomás creo que hay. Uno vive, sí. Buenos, buenos guitarristas, artistas, ¿no? Sí. Ah, errantes. Sí, los errantes. Estos, pues. Ahí está su puto. Claro. Ya han muerto los tres. Pero ya hace años 50, 60, así, tocaban duro, ¿no? Sí. Ahí está su puto nomás. Sí, pues, ¿ellos son de acá? Sí, de acá. De acá son Chukibamba. Muy conocidos, pues. Sí. Ya seña, gracias. Ya. Así que nada, amigos. Muchas gracias a todos por acompañarme. Tremenda aventura que nos hemos metido desde Arequipa hasta Chukibamba. Vamos a pasar la noche aquí. Y mañana metemos la ruta hasta Cotahuasi. Una ruta me parece relativamente peligrosa. No sé si ir por allá o por allá. Pero estaba viendo GPS y ya la vida se pone más angosto. Va a estar más complicado. Así que, amigos, es parte de la aventura. Así que, nada. Gracias a todos por haberme acompañado. Y ya nos vemos en un próximo video. Chao, chao, amigos. Les recomiendo que escuchen los errantes de Chukibamba. Les va a gustar sus letras. Muy, muy bueno. Música Andina. Güeyno de los Andes del Perú. Chao, amigos. Cuídense mucho. Chao.